Les damos la bienvenida a un nuevo video en este canal de YouTube, esta vez les queremos compartir un top de animales más peligrosos del mundo. Conocemos hoy algo más del mundo natural para descubrir una decena de algunos de los animales más letales del planeta. ¿Los conoces todos? La naturaleza es fascinante. La flora y la fauna nos sorprenden con su perfección y belleza, pero detrás de esta a menudo se esconde el mayor de los peligros. Así sucede con aquellos cuyo veneno constituye uno de esos riesgos de los que es casi imposible salir con vida. Conocemos hoy algo más del mundo natural para descubrir una decena de algunos de los animales más letales del planeta. ¿Los conoces todos? Número 1. Avispa de mar. Uno de los animales más letal del mundo es la avispa de mar, que también se conoce como medusa de caja. De hecho, cuenta con el récord Guinness de ser considerado el animal más venenoso del mundo. La avispa de mar procede de las costas australianas y resulta inconfundible al tratarse de una medusa que brilla en medio de la oscuridad. En cada uno de sus 5.000 tentáculos esconde una dosis mortal de veneno. Este es el más potente creado en la naturaleza, así que vale más que ni la roces si te tropiezas con una, puesto que puede provocar fácilmente insuficiencia cardíaca. Número 2. Rana dardo dorada. Otro de esos animales peligrosos y letales es la rana dardo dorada. Y es que este pequeño y llamativo animal, que habita en las selvas sudamericanas, es uno de los más tóxicos del planeta. Con un gramo del veneno de su piel se pueden matar miles de ratones. De hecho, las tribus indígenas lo usaban para untar con él sus flechas e incrementar su letalidad. Provoca contracciones musculares, paro respiratorio, paro cardíaco y, como resultado, la muerte. Parece increíble que un ser tan pequeño, que ronda los 5 centímetros de longitud, sea tan letal y provoque fallecimientos en aquellos que, aunque no la toquen, han entrado en contacto con las superficies por las que pasó. Número 3. Serpiente taipán. Entre los animales más letales del planeta no podía faltar alguna serpiente. En este caso se trata del taipán, la más venenosa de todas ellas. El taipán es oriundo de Oceanía y puede terminar con la vida de un ser humano de edad adulta en solo 45 minutos. Se trata de un reptil de 2 metros y medio y un veneno hasta 10 veces más potente que el de la cobra real. Número 4. Caracol cono. Otro de esos animales pequeños que sorprende por su letalidad es el caracol cono. Habita en los arrecifes del Océano Pacífico y del Océano Índico y se trata de un ser depredador cuyo veneno inocula a sus presas a través de un pequeño arpón. No existe antídoto para esta sustancia letal, la cual provoca dolores intensos, parálisis muscular, problemas de visión y la muerte por paro respiratorio. Número 5. Pulpo de anillos azules. Otro animal de los océanos se cuela en este recorrido por los animales más venenosos. Hablamos del pulpo de anillos azules, tan bonito como peligroso. Originario del Océano Pacífico, es de pequeño tamaño y con la toxina que inocula a su presa si la pica puede matarla en unos pocos minutos. El veneno del pulpo de anillos azules es 100 veces más potente que el de la famosa araña viuda negra. En este caso tampoco existe antídoto, y la muerte suele acaecer por insuficiencia cardiorrespiratoria. Número 6. Escorpión amarillo. Seguro que has oído recomendar más de una vez que hay que ser precavido con los escorpiones por sus peligrosas picaduras. Pues, entre todos ellos, el más peligroso es el escorpión amarillo. Habita en las regiones del norte del continente africano y de Oriente Medio. El veneno de su picadura causa fiebre, convulsiones e incluso la muerte por parálisis en las poblaciones de más riesgo, como niños y ancianos. Número 7. Pez piedra. Regresamos al agua con el pez piedra. Este animal acuático, característico de las aguas del Océano Pacífico y del Océano Índico, se camufla de tal forma en las rocas, que difícilmente podrás verlo. Así que los submarinistas han de tener especial cuidado. Su letal veneno lo inocula a través de sus aletas y, aunque haya antídoto, debe tomarse rápidamente, puesto que sus efectos pueden provocar la muerte con rapidez. Número 8. Araña brasileña. Si los escorpiones tienen mala fama por sus picaduras, a las arañas les pasa lo mismo, aunque no haya tantas venenosas como se suele creer. Pero entre estas se encuentra otro de los animales más letales del planeta, la araña brasileña, que habita en diversos países de América del Sur, aunque es originaria de Brasil. La araña brasileña tiene el récord quinés de ser la más venenosa del mundo. Su picadura provoca la muerte por asfixia en su víctima. Número 9. Araña violinista. La araña violinista, originaria de América del Sur, cuenta con un veneno hasta 15 veces más tóxico que el de las cobras, así que si te pica tienes que acudir rápidamente a un hospital. Solo ataca para defenderse. Esperamos que te haya gustado este video y te sirva para saber algunos datos de los animales que muchas veces podemos tener la oportunidad de conocer, suscríbete y comparte nuestro contenido, así nos ayudas a llegar a más personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!